Tuvimos la oportunidad de compartir junto a La Toquilla durante uno de sus entrenamientos, donde nos contó más sobre su afición a la calistenia y su estilo de vida deportivo. Acá estamos con La Toquilla en un reconocido gimnasio en Quito. Otra de tus facetas, Ale, así te llaman muchos, es que practicas la disciplina de la calistenia. Cuéntanos de qué va un poco eso, para que entiendan los televidentes de qué hablamos. Bueno, sabes que justamente en el afán de seguir ejercitándome, porque lo necesito, no solamente por la parte de Toquilla, sino porque obviamente me hace sentir súper rico, entonces intenté buscar algo diferente, quería aprender un deporte o alguna cuestión como de defensa personal, decía yo, pero a la vez divertirme y ejercitar. Entonces me pareció súper chévere, este es un club de box y calistenia, y acá, bueno, hacemos varios días, hacemos box, que es súper, es full cardio, parece mentira que estar en estas, te saques tanto a la madre, es súper, súper difícil, pero la calistenia más bien lo que hace es ejercitar tu cuerpo, me dice el profe que ya está considerado como un deporte, se puede hacer al aire libre, por ejemplo, y tú utilizas tu propio equilibrio y tu propia fuerza para poder mantenerte en ciertas posiciones. Por ejemplo, es mucho menos, no es tan activo, tan, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Tan aeróbico, tan aeróbico. Pero este más bien es como que tú, por ejemplo, agarras una posición en la barra y con la fuerza de tus brazos y de tu abdomen te mantienes en esta posición, así en tabla, yo obviamente no puedo todavía hacerlo, mi profe sí, pero es súper chévere, a veces tienes una barra y te sostienes del lado y pareces una banderita, así. Entonces la idea es como comenzar a retarte a ti mismo porque cada gramo de tu cuerpo pesa y tienes que saber por qué está ahí y aprender a utilizarlo en virtud de ese ejercicio. Usas el peso de tu cuerpo. Utiliza solo el peso. No herramientas como peso. No, para ejercitarnos, por ejemplo, en cuanto a, yo qué sé, necesito fuerza en el abdomen para mantenerme a hacer una parada de manos. Perfecto. Entonces necesitas fuerza en el abdomen, no es equilibrio, o sea, son cosas que también te van a enseñar porque a veces uno cree, no, tú tienes full equilibrio, no, 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 es una cuestión de fuerza de los lumbares y del abdomen para mantenerte en pie. Tú practicaste durante muchos años voleibol. Sí, voleibol, gimnasio, toda la vida he estado como activa, me gusta, me gusta mantenerme haciendo cosas. Y entre tantas disciplinas que hay, ¿por qué la calistenia? Por eso te digo, porque es algo diferente, porque me pareció como innovador, me pareció divertido, aparte el ambiente en el gym es súper bacán, me gusta mucho. Y bueno, este gym se sumó al listado de auspiciantes, que son los que me apoyan para poder mantener toquilla en todos los frentes, ¿no? Bueno. ¡Gracias!